En el tiempo que nos centramos en la antropología, hoy queremos seguir con la serie de programas dedicada a los derechos de los pueblos indígenas. Costa Rica es uno de los países con mayor diversidad del planeta, un paraíso enclavado en el trópico, bañado por dos océanos. Además, es considerado uno de los estados más felices del mundo. Le llaman el país de la pura vida, la expresión costarricense de que todo está bien. Pero las comunidades indígenas denuncian una situación bien distinta, de acoso, violencia y racismo institucional en su lucha por la recuperación de las tierras donde están sus raíces. La profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Beatriz Pérez Garán, nos trae hasta aquí las voces de los pueblos indígenas costarricenses. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Antropología en Radio de la UNED. Al espacio que dedicamos a conocer y a difundir la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas en América Latina y las amenazas a las que se enfrentan. Este es un lugar de encuentro al que invitamos a profesores, a expertos, a representantes de movimientos sociales, activistas de derechos humanos y líderes de los pueblos originarios. Todos ellos han pasado por estos micrófonos para conversar sobre cómo se ejerce y qué consecuencias tiene en los diferentes países de América Latina la defensa del derecho a la tierra y al territorio, la defensa de la autonomía, de la comunicación, el acceso a la información, a la cultura propia y a la vida. ¿Qué pasó ese día? Nosotros, como a las 5 de la tarde, a ellos los atacan a las 6 de la tarde en mano de tigre. Cuando nos avisan, cuando se estaba dando eso, llegó Arnoldo con un machete a donde estábamos nosotros en cancha rayada. A amenazarnos, que si nos salíamos, él nos iba a machetear, porque no lo conocíamos quién era él y de lo que era él capaz. Nosotros ahí nos quedamos. Al ser las 9 y 15, 9 y 30, nos llegó una turba cerca de 200 personas. Los que estábamos recuperando éramos mi hermana y yo con una sobrina y mi hijo, cuatro. Pero llegaron otros compañeros de la comunidad a acompañarnos, que éramos 16. Pero eran más de 200 personas y todas estas personas venían. La mayoría venía con licor, el resto con drogas y unos cuantos matones adelante incitando a la muerte. Porque ni siquiera era golpearlos. A matarlos, decían. Hay que matarlos. Los vamos a matar. Cholos muertos de hambre. Cholos, hijueputas. Los vamos a matar. Porque ustedes lo que quieren es vivir de lo que está hecho. A esa tierra, ahí la pueden ir a ver. Ahí no hay nada de comer. Que digan, mire, esto es lo que se quieren comer, es este arroz. Lo que se quieren comer es este maíz. No. A nosotros siempre tenemos nuestra forma de vida. Lo que tenemos. Nosotros, yo, no me precisa tener no sé qué. Pero nosotros, nuestra forma de vida es muy distinta a la destrucción ambiental de la que ellos hablan desarrollo. Es bueno que nos ayuden a difundir el audio para que ahí en su país y en otros países también puedan enterarse de que aquí no cesa la violencia. Estamos bajo ataque a todos los territorios indígenas del sur. En cualquier momento estamos alerta. Porque en cualquier momento creemos que estos esturbas de finqueros usurpadores vendrán a atacar en cualquier momento a Salitre, Seaterra, Bacavagra. Pero esto no ha cesado. Y hace tres días también que estamos bajo ataque de juego, quemando todas las fincas a estas personas. Pero como que ya no les basta. Entonces, ahora están golpeando a los compañeros que están recuperando en el territorio indígena de Chinaquichá. Por favor, con ayúdanos, compañeros, porque logramos sacarlos. Pero están cerca. Están cerca. Están cerca. Sí. Sí. No, no grite nada. Que mande a la policía también para acá. Costa Rica es uno de los países considerados más seguros de América Latina. Ocupa los primeros puestos en todos los índices de desarrollo y competitividad de la región, con altas tasas de crecimiento económico y bienestar social. A nivel internacional, Costa Rica es reconocido por estar a la vanguardia en la protección del medioambiente y la conservación, siendo el decimocuarto país a nivel mundial con mayor porcentaje de áreas protegidas. Una nación desmilitarizada por voluntad propia desde 1948, con un sistema democrático maduro y políticamente estable. Esta imagen de nación pacífica, democrática, de clases medias y blancas, y respetuosa con el medioambiente, le ha llevado a convertirse en un polo de atracción para las inversiones extranjeras, un paraíso para el turismo de naturaleza, y un referente en la región que alberga la sede de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. La Suiza Americana, la República Verde o la sociedad más feliz del planeta, son algunos de los tópicos que aparecen frecuentemente en los medios cuando se habla de Costa Rica. Este imaginario de nación que proyecta para sí misma y para el mundo, y que le distingue de países vecinos, corruptos, violentos, políticamente inestables y sin respeto a los derechos humanos, oculta, sin embargo, realidades muy distintas. En primer lugar, un incremento de la desigualdad social y de la pobreza que divide en dos al país, el valle central, donde reside el cogollo de la identidad nacional, por un lado, y el resto, por el otro. En segundo lugar, una elevada contaminación por agroquímicos, causada por la expansión de monocultivos de piña y banano, y los conflictos y el impacto ambiental que estos cultivos causan. En tercer lugar, las violaciones de los derechos humanos de grupos minorizados del país, la población afrocostarricense, por un lado, que constituye el 8% del total, y por otro lado, y de forma especial, la violación de los derechos humanos de la población indígena, aproximadamente un 2%. La señora Elides, la señora Mariana y la señora Doris, que escuchábamos al comienzo, son tres mujeres indígenas de los territorios de Térrabas, Alitre y Chinakichá, denunciando la situación de indefensión e impunidad que viven, en primera persona y en la actualidad, por defender su derecho al territorio, frente a la usurpación ilegal, la quema y las amenazas de finqueros blancos. Los hechos que relatan no son sino el último episodio en una escalada de violencia contra esta población indígena, que reside en el Cantón de Buenos Aires, provincia de Punta Arenas, al sur de Costa Rica. Una situación que se arrastra por décadas y que ha llevado recientemente al asesinato de Jerry Rivera, indígena Broran, el segundo en menos de un año en el país más feliz del mundo, el país del pura vida. Contamos con una invitada excepcional. Ella es Ana Marcela Montanaro, es abogada, es feminista y es especialista en derechos humanos y es directora del Observatorio Ético Internacional de Madrid. Buenos días, ¿cómo estás Marcela? Muchas gracias Beatriz, pues encantada y muy agradecida de participar en el programa, pues tomando un poco lo que has venido diciendo, pues la construcción de ese imaginario que es la Costa Rica igualitaria, a la Costa Rica homogéneamente racial, diferente al resto de Centroamérica, en paz y tal, escondes una estructura de poder que ha facilitado que los pueblos indígenas, que las poblaciones afro, han estado escondidas del relato de la construcción de esa Costa Rica, que lo señalas desde el Valle Central. Si te parece, vamos a articular un poco el diálogo. Este programa es un poco especial, quiero avisar a los escuchantes que lo hemos construido sobre la base de retales, de retazos, de relatos que nos han enviado en archivos de audio, como los que hemos escuchado al comienzo, los propios pobladores de Terraba, Salitre, Cabagra, de Chinakichá y además otros compañeros que nos han ayudado a recuperar esos relatos. Para comenzar, me parece que es necesario situar a los oyentes en la relación del Estado y los pueblos indígenas en Costa Rica, por lo menos con unos datos generales. La población indígena en el país, como decía al comienzo, se sitúa en torno al 2% y está distribuida en ocho grupos étnicos, Chorotegas, Huétares, Borucas, Brorán, Malecu, Nove y los Bribri y los Cabecares, que son los más numerosos. Esta población concentra los índices de pobreza, desigualdad y las mayores tasas de acceso, de dificultades de acceso a la educación. De la misma manera, sus tasas de mortalidad y morbilidad infantil son las mayores del país y, como decíamos, han sido sistemáticamente excluidos de las narrativas nacionales, invisibilizados por los medios de comunicación, las escuelas y la sociedad nacional, o peor aún, representados con una imagen estereotipada y deformada. Actualmente, la población indígena de Costa Rica vive en las grandes ciudades y también en alguno de los 24 territorios indígenas que están concentrados a ambos lados de la cordillera de Talamanca, tanto en la vertiente atlántica como en la vertiente pacífica, en la frontera con Panamá. Estos territorios indígenas, originalmente reconocidos como reserva, fueron delimitados por el Estado costarricense en un proceso que se remonta a los años 50 y dura hasta los años 90, y que supuso la aniquilación y el desplazamiento paulatino de estos pueblos desde el valle central, donde habitaban originariamente, hacia la periferia geográfica y simbólica del país. Desde los años 50, y más concretamente desde los 70, Costa Rica cuenta con una legislación nacional y con una serie de políticas públicas que amparan los derechos territoriales de esta población. Concretamente, me quiero referir a la Ley Indígena de 1977, que reconoce que el Estado entrega estas tierras a nombre de las comunidades a perpetuidad y que estas tierras no pueden ser enajenadas ni vendidas. La misma ley estipula que aquellos no indígenas que tengan propiedades en estos territorios deberán abandonarlas y ser reubicados, o, de no desear la reubicación, deberán ser expropiados e indemnizados por el Estado. Esta retórica tan avanzada en materia legislativa sobre los derechos indígenas, con la Ley de 1977, sin embargo, no se acompaña de una legislación o de una materia acorde en términos de institucionalidad. Se trata de la intromisión y la cooptación de sus procesos políticos a través de instituciones impuestas de gobierno y de administración de estas poblaciones. Por ejemplo, a través de la creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la CONAI, y a través de la creación de las Asociaciones Indígenas de Desarrollo, las ADI, que son instituciones directamente dependientes del Estado, que administran, organizan, representan y canalizan los recursos del Estado a las comunidades. Una estrategia para mantener el gobierno de estos territorios, un modelo colonial de gobierno indirecto que continúa hasta la actualidad. Como pueblo indígena empezamos hace tres años, las zonas que se fueron recuperando fueron las zonas que están a las orillas del río Terra, que es un río también que ha estado en un conflicto por intereses, de las grandes empresas extractoras, tanto de materiales como arena, piedra, pesca, y en los últimos años la hidroeléctrica del Diquis, que no tuvo tanto poder económico que nosotros como pueblo logramos frenar y hasta el día de hoy no se ha logrado construir. Estamos buscando también la declaratoria de interés sobre ese río, que se haya aclarado patrimonio del pueblo indígena de Terra. Y bueno, en el último mes se han también activado nuevamente las reivindicaciones de tierras, que nosotros llamamos recuperaciones de tierras, y en este caso han sido lideradas por mujeres del territorio. Un grupo de mujeres ingresa el domingo, perdón, el sábado en horas de la tarde a recuperar una finca con la única intención de resguardar el patrimonio ecológico que hay ahí, que es de importancia, es un corredor biológico para el paso de algunas especies que están en peligro y además de salvaguardar ese ecosistema que está siendo saqueado por los mismos miembros de la asociación de desarrollo, que se prestan para la venta y extracción de árboles nativos que ya se encuentran en peligro en la comunidad, además de narcotráfico, de secuestros y un montón de cosas que venían dando inseguridad al territorio. Y que bueno, como alternativa de eso era recuperar la tierra. Nosotras como mujeres nunca hemos sacado a personas no indígenas de sus casas, nunca hemos violentado a madres con niños ni a personas adultas mayores, como se está diciendo a nivel regional. Las municipalidades, los gobiernos regionales o los gobiernos cantonales están creando un caos uniéndose a las iglesias católicas, a las iglesias evangélicas, a las asociaciones de desarrollo que administran los territorios indígenas del sur, en este caso son cinco, llamándolas a que ellas se junten y hagan un llamado a la paz. Pero el llamado a la paz para nosotras, las personas que estamos defendiendo nuestros derechos, es callarnos, es aplicarnos mordaza. Es decir, paren la lucha que ustedes están haciendo porque ustedes son las que están causando el caos. Cuando el caos social es causado por las empresas extranjeras como la piña, la palma, la misma ganadería que tiene contaminados los ríos de la región, entonces no tienen otra alternativa, la gente no indígena, que esperar que en los pueblos indígenas se extraiga el agua para vendérselas a ellos. Mientras que las comunidades indígenas siguen empobrecidas, no tenemos tierra y no nos dejan trabajar. Quien habla es Cindy, indígena Broran, de la comunidad de Térraba. Ella está hablando de la explotación de los recursos de la situación actual tras varias décadas de ocupaciones y ventas ilegales del territorio indígena a manos de no indígenas, de varias décadas de no cumplir las leyes que reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas y también de la introducción de toda una serie de actores, incluidas empresas bananeras, madereras, de piña, para la explotación de los recursos del territorio. ¿Qué te parece esta situación? ¿Cómo la ves? Bueno, cuando una se refiere a esto, a Costa Rica, a la pura vida racista y la violencia contra los pueblos indígenas, por supuesto tiene que centrarse en el extractivismo, en el extractivismo que no es solamente un problema de Costa Rica, por decirlo, ¿verdad? Es una situación que atraviesa toda la región centroamericana y los pueblos también del sur de América, ¿no? Que es una cuestión estructural al sistema, que es un sistema capitalista, de extracción de cuerpos territorios racista y colonial, ¿no? Y, bueno, volvemos al punto de que la Costa Rica igualitaria, la Costa Rica verde, que es diferente al resto de la región, el país de la felicidad y la paz perpetua, ¿no? Es un mito que ha permitido, que ha permitido que esto suceda y porque ha facilitado el avance del extractivismo de una manera solapada, y lo pongo así. Porque las personas indígenas no son personas, siguen siendo los otros, los que no son los costarricenses, son los diferentes a los costarricenses en su imaginario, ¿no? Son indios, no son personas, son las ciudadanías recortadas. Además, hay una atrofia legal en el caso concreto del Estado en Costa Rica respecto al tema indígena. Yo creo que esto es muy importante que los oyentes lo tengan claro. No hay, por ejemplo, padrón de habitantes de los territorios indígenas. En los 24 territorios indígenas no se sabe cuánta gente hay, quiénes son indígenas, quiénes no. No hay un padrón que permita poner negro sobre blanco quiénes tienen el derecho a la tierra y quiénes no tienen el derecho a la tierra. Las asociaciones de desarrollo indígena, estas ADI, que están manipuladas, que son impuestas por el gobierno, que no responden a las formas de organización ancestrales de las comunidades, son las que certifican quién es indígena y quién no es indígena. Es decir, son las que tienen en sus manos tener ese territorio. Hasta los años 90, aunque parezca increíble, en Costa Rica, algunos pueblos indígenas, como el caso de los Nove, que es uno de los pueblos binacionales que está entre Panamá, uno de los pueblos indígenas que está entre dos países, entre Panamá y Costa Rica, ni siquiera poseía documentos de identidad. No eran ciudadanos costarricenses. Otra de las singularidades de este país respecto a la atrofia legal, que me parece muy importante, la atrofia legal en el tema indígena, es que Costa Rica modifica su constitución para reconocerse como un país multilingüe y pluricultural recientemente, en el 2015, casi dos décadas por detrás de la mayoría de los países de América Latina. Son demasiadas situaciones que hablan de la impunidad y de la falta de visibilidad con la que el Estado costarricense ha contribuido en el caso de los pueblos indígenas. Pero además hay una situación que me parece que es la que de alguna manera muestra y condensa lo que se está viviendo actualmente, que tiene que ver con la violencia y con el racismo institucional y social contra la población indígena. Un racismo que es apuntalado por los medios de comunicación, que provoca la impunidad, las amenazas y el acoso cotidiano, e incluso el asesinato de líderes, como se vio en este último caso del asesinato de Jerry Rivera. Las personas que hemos entrevistado, las personas que nos han enviado también sus audios, insisten una y otra vez en que estos conflictos no son sólo conflictos por tierra, no son sólo conflictos territoriales, son sobre todo y además conflictos racistas que tienen que ver también con el uso de las tierras recuperadas. Yo quiero que quede claro que esto en realidad no es un conflicto por tierra, no es solamente por tierra, el conflicto va más allá, es un conflicto de puro racismo por parte de los blancos hacia los indígenas, porque la recuperación en la que nosotros estamos, que es en esta finca denominada Imperio Duro, es una finca que ni tan siquiera la persona o que decía ser el poseedor, no se sabe que se hizo, hace años que no está, no se sabe dónde está, si se murió o qué, es una finca que nosotros la tomamos precisamente porque llega gente no indígena a talarla, a hacer monteas en casa de los animales, llegan a botar basura, llegan a botar animales en esa finca, y nosotros precisamente la tomamos, la recuperamos para conservarla y para limpiarla y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, ellos llegan a agredirnos, entonces no es un conflicto por tierra, porque en esa finca no había nadie, y si le pertenece, nos pertenecía a nosotros por ser originarios del pueblo terrao, y ellos llegan a agredirnos. Entonces no es una cuestión de que estábamos desalojando a alguien, de que estábamos sacando a algún finquero, no. Es una cuestión meramente de racismo, que cuando los indígenas se manifiestan por sus derechos, hay agresiones. Y eso quiero que quede muy claro. Es un problema que viene desde el 2011. El gobierno y todas sus instituciones han tenido suficiente tiempo para ir avanzando en el saneamiento de los territorios. No es posible que cada reunión lo que nos digan es respetuosamente sigamos dialogando. Queremos que ellos se comprometan a sacar a los finqueros agresores fuera del territorio. Si queremos seguridad, si queremos saneamiento territorial, si el gobierno quiere diálogo, el pueblo también ocupa acciones concretas. No es algo que el gobierno no sepa, creo que eso es lo que da más molestia. Que es un problema claramente expresado por las comunidades. La violencia ejercida por parte de los finqueros. Y que el gobierno ha sido sordo, ciego. Y ahorita, ante la violencia que han sufrido los pueblos, las mujeres y los hombres, ¿quién ha sido encarcelado? ¿Cuál finquero? ¿Cuál usurpador? ¿Cuál de los que salen en redes sociales de los finqueros se les ha abierto un proceso? Están claramente identificados. Es gente que está constantemente agrupándose para amedrentar a las personas que vivimos en las comunidades. Escuchábamos a Bayron, de la comunidad de Terraba, indígena Abroran, y también a Fanny, indígena Abroran, de la misma comunidad, hablar sobre las formas de expresión del racismo del Estado, del racismo institucional, y de la sociedad costarricense. En la inacción, concretamente, en el primer caso del Estado, en esta política de dejar hacer y no garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, y tampoco cumplir con sus obligaciones de cumplir la ley indígena, ni los convenios internacionales. Con su obligación de responder a las denuncias de la población indígena. He conocido gente en el territorio que tiene más de 30 denuncias interpuestas ante la Fiscalía Indígena de Buenos Aires. Otros han sido baleados, hostigados, marcados con hierro caliente, incluso asesinados. Y hasta hoy no ha habido ni una sola respuesta. No hay ni una sola persona que esté en la cárcel por ello. No sé, Marcela, ¿qué te sugiere toda esta situación de impunidad, de inacción del Estado, de dejar hacer? Mira, Beatriz, a partir del artículo número uno, que habla de la Costa Rica diversa, multicultural y étnicamente, pues eso es una falsedad. Costa Rica sigue siendo una república criolla, heredada de lo criollo, y estructuralmente corrupta, que habla de derechos humanos, que se vende afuera como derechos humanos, pero al interno viola todos los derechos, sobre todo de las personas indígenas y empobrecidas. Repite, repite, todo el orden colonial con el que no ha roto, el racismo que va de la mano con el clasismo, que es algo que creo que no debe olvidarse. Esto es lo que hace que la lucha trasciende, o la problemática trascienda, las luchas por tierra, el incumplimiento de las medidas cautelares que tiene el territorio indígena, y que Costa Rica no cumple, y la ineficacia de un Estado. Lo que yo llamo y lo que he venido trabajando, la democracia insuficiente. La democracia que ha dejado, esa democracia que ha servido para el Valle Central y para otras poblaciones, clase medias, pero que ha dejado fuera del relato de la democracia y de la praxis democrática, a todos, sobre todo a las personas indígenas. A mí me gustaría hacer hincapié también en las dificultades que acarrea para estas personas a las que estamos escuchando, que acarrea convertirse en recuperadores de sus tierras, en recuperadores del territorio. No hay que olvidar que la ley les ampara, la ley nacional y también la ley internacional, pero están dejados completamente a su suerte. Y el racismo institucional, el racismo social del que estamos hablando, se convierte o se manifiesta en una serie de cuestiones bien concretas en la cotidianidad, como por ejemplo la pérdida de empleo, la pérdida de amistades, el acoso y la discriminación en la escuela para los hijos de las mujeres y de los hombres recuperadores, el acoso en las instituciones públicas, por ejemplo, ante la fiscalía indígena, cuando van a denunciar, donde no les hacen caso. Por ejemplo, el acoso y la discriminación en las consultas médicas, también he recogido testimonios en este sentido, de las mujeres que se sienten acosadas y maltratadas porque son recuperadoras de tierras cuando van al médico, o por ejemplo, en las tiendas, donde a veces no les quieren vender tampoco, o a través de violencia verbal y sexual. Esto sin hablar, por supuesto, este es el racismo cotidiano, social, que la población indígena experimenta en esta zona, en el cantón en Buenos Aires. Pero sin hablar, como digo, de la quema de las tierras cultivadas, las amenazas de muerte, la falta de alimentos y la pobreza extrema en la que viven muchas de estas familias. Un poquito para situar las luchas de los pueblos indígenas de Costa Rica en la defensa del territorio y en su derecho a la autonomía, habría que remontarse, para que los oyentes nos entiendan a qué nos estamos refiriendo, habría que remontarse realmente al momento colonial. Pero de lo que estamos hablando, del conflicto, de los conflictos que estamos hablando, se retrotraen a la historia más reciente, a la década del 90 al 2000. Esta sería la primera de las décadas en la que podemos hablar de un despertar del movimiento indígena que empieza a decir basta contra el despojo, contra la desposesión simbólica y material de la que vienen siendo objeto desde la época colonial. Es en los años 90 cuando se produce, por ejemplo, el movimiento Nove por su cedulación, es decir, por el reconocimiento, para tener identidad reconocida como ciudadanos costarricenses. En los años 90 se ratifica con mucho trabajo también de los pueblos indígenas el Convenio 169. Costa Rica ratifica ese convenio. Se elabora, por ejemplo, también el proyecto de la Ley de Autonomía Indígena y se presenta para su aprobación en 1998. Un proyecto de autonomía indígena que es uno de los puntos fundamentales de estos pueblos indígenas para tener su propio gobierno, sus propias formas de gobierno y no estar dependiendo de las ADIS, de la CONAE y de todas estas instancias impuestas por el gobierno costarricense. Este proyecto de ley autónoma ha sido archivado en múltiples ocasiones. Continúa archivado. Y llegamos entonces a la situación actual a la que nos describen los compañeros y las compañeras en sus relatos. La década del 2000, la penúltima de las décadas, la lucha que empieza por la vía legal en la década de 2000 a 2010 a través de juicios agrarios y de otros procedimientos administrativos y que culmina con meses de vigilia indígena frente al edificio de la Asamblea Legislativa. No llegan a ningún lugar. En 2010, esta situación cambia. Comienza lo que podemos llamar la década de la recuperación de facto de las tierras y también la década de la impunidad. La vigilia por la autonomía indígena en agosto del 2010 y el desalojo de la población indígena de la Asamblea Constitucional comienza, es el detonante de este proceso de recuperación de tierras de facto. Primero en el territorio de Salitre y luego en los territorios de Térraba y Cabagra. Paralelo a estos desalojos se viene produciendo durante toda la década un proceso de revitalización étnica y cultural que es promovida por los líderes indígenas que están recuperando las tierras. Una forma de enraizar esas recuperaciones en su propia cultura y que se traduce en medidas concretas como por ejemplo la sacralización del territorio recuperado, la creación de consejos indígenas propios, esas autoridades propias al margen de la Sadi, la formación de especialistas rituales, la recuperación de la lengua, de las costumbres y sobre todo poner en valor a quienes son indígenas, la reivindicación de sus clanes matrilineales, por ejemplo. Toda esta forma de hacer valer sus derechos, toda esta forma de construirse como pueblos indígenas desata lo que estamos escuchando, desata la violencia, las amenazas de muerte, los hostigamientos y en el último año el asesinato de dos líderes, el de Sergio Rojas Ortiz y el de Jerry Rivera. Quiero manifestar y sacar de mi mente lo ocurrido en estos territorios de lo más profundo de mis sentimientos, de mis sentimientos que los usurpadores han sido siempre violentos, dándonos diversos tipos de agresiones verbales, discriminación, racismo, expresiones denigrantes hacia nuestros niños, jóvenes, habitantes en general, amenazas sexuales a mujeres con el pasar del tiempo. Las agresiones fueron creciendo hasta que el día 3 de enero del 2013 en una recuperación se presentaron una turba de no indígenas como 40 hombres ocasionando una brutal golpiza a mi hijo José Luis y a otros compañeros con palos y con tubos de hierro. A mi hijo Maynor lo balearon en su pierna izquierda, lo que le ocasionó mucho daño físico y psicológico en el territorio de Cabagra en una recuperación en la comunidad de Palmira se presentan no indígenas usurpadores y le ocasionaron varios machetazos al señor Adilio Ortiz y a otro señor mayor graves lesiones, machetazos en brazos, cabeza, ocasionándoles casi la muerte hasta que llegaron a los días más trágicos y lamentables como lo es el asesinato de nuestro líder Bribri Sergio Rojas Ortiz el día 8 de marzo de 2019 de 15 balazos a manos de terratenientes ilegales, personas asesinas que habitan dentro de nuestro territorio. Sí, mi nombre es Gustavo Oriamuno, miembro de la Asociación de Iniciativas Populares DITZO, Costa Rica y desde DITZO hemos venido apoyando a comunidades y organizaciones campesinas y de pueblos originarios de este país en sus luchas por la defensa de su territorio y por la construcción de una vida digna. desde hace años viene dándose un problema de ocupación ilegales en los pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica y el cual no ha sido atendido por ninguna de las autoridades ninguno de los gobiernos hasta ahora. Y ante esto y ante la deuda histórica los pueblos originarios han venido recuperando sus tierras sus territorios y se ha venido desatando contra ellos una ola de violencia que cada vez aumenta más con múltiples agresiones amenazas y hasta el día de hoy con dos asesinatos en menos de un año el asesinato de Sergio Rojas y de Jerry Rivera también nosotros como miembros y miembras de la asociación DITSO hemos recibido amenazas que se han intensificado en las últimas dos semanas y por lo tanto estamos solicitando protección a diferentes instancias nacionales e internacionales también siguen y continúan las amenazas y agresiones contra varios compañeras y compañeras de los pueblos originarios ya es hora de que el estado costarricense devuelva los territorios que están siendo ocupados ilegalmente y garantice la vida e integridad de los y las recuperadoras de estos territorios y también de la asociación DITSO un abrazo esta ola de violencia a la que se refiere Gustavo Uramuno a la que se refiere la señora Mariana en primera persona como amenazados como criminalizados como perseguidos afecta como digo también o como hemos escuchado en los relatos también a aquellos que acompañan en la defensa de los derechos territoriales y el derecho a la autonomía a estas personas son conocidos es conocido tuyo Gustavo Sí Gustavo pues fuimos compañeros en la facultad de derecho en este momento la defensoría de los habitantes se pronunció sobre la existencia de pues organizaciones de que asemeja a los escuadrones de la muerte o sea en una Costa Rica que de esto es imposible hablar lo dice pero la defensoría lo ha lo ha asumido así y aquí también vemos como el reconocimiento de la vida hay vidas que valen más y vidas que valen menos es parte de como ese menosprecio ese menosprecio a la vida que la igualdad ante la ley es un mito porque en este momento a pesar de que exista una estructura judicial e institucional que se supone debe dar protección eso es falso porque por ejemplo después del asesinato de Jerry que fue ejecutado frente a un montón de personas un montón de mujeres el asesino fue dejado en libertad pero también las mujeres están siendo amenazadas de muerte y les gritan cosas en la calle de que las van a violar y tal sobre eso precisamente quería dedicar la última parte de este programa para hablar sobre el papel protagonista de las mujeres en este proceso de lucha por los derechos territoriales y por la autonomía cuando hablábamos de las cuando mencionaba las dificultades que acarrea convertirse en recuperadores de tierra y el acoso y la violencia y la discriminación realmente todas estas cuestiones este acoso esta violencia y esta discriminación recaen de forma desigual tienen efectos desiguales según se trate de hombres o de mujeres para situar un poco también a los escuchantes dar unas pinceladas sobre cómo se produce un proceso de recuperación indígena del territorio que lejos de ser un desalojo violento implica todo un protocolo que está bien armado y bien articulado y que supone por ejemplo para empezar estudiar las tierras a recuperar tratar de averiguar con los mayores del lugar con las personas que saben de quiénes son esas tierras ancestralmente a quiénes pertenecían entonces los consejos indígenas que son las autoridades legítimamente representantes de estos pueblos envían un documento redactan un documento con los nombres de las familias que reclaman como sus legítimos propietarios estos territorios es decir las familias indígenas cuando van a recuperar primero han hecho un documento diciendo quiénes son quiénes van a recuperar qué tierras son las que van a recuperar y posteriormente se envía un documento al usurpador es decir al finquero a la familia de finqueros avisando que debe desalojar esas tierras porque no le pertenecen y que debe llevarse todos sus bienes y esta es una constante que surge en todas las entrevistas en todos en los audios que nos han enviado también porque la población indígena hace hincapié en que ellos no son ladrones ellos no se quedan con nada que haya en las tierras recuperadas que pertenezca a los usurpadores ni ganado ni muebles nada de nada les invitan a desalojar como digo todas sus propiedades que han estado acumulando durante las décadas a veces que llevan ahí y entonces cuando ya está todo eso hecho proceso que puede tardar un mes dos meses o incluso más un día en la noche o a primera hora de la mañana cuando cada grupo considera ingresan al territorio que van a recuperar estas personas y como ingresan no ingresan de forma violenta ingresan familias completas con mujeres a la cabeza y niños y montan una vez que entran al territorio lo primero que hacen estas familias recuperadoras es montar un campamento provisional y comenzar a cocinar y a sembrar y a tratar de tener vida cuando pasa un tiempo ese campamento provisional si no les han desalojado los usurpadores utilizando la violencia entonces se convierte en un campamento definitivo en una casa digamos definitiva sin embargo esto no sucede siempre lo que sucede habitualmente es que los finqueros no permiten que esos campamentos provisionales se conviertan en ocupaciones de hecho ha pasado en numerosas ocasiones estos desalojos quemas de las tierras y cacerías de indígenas que están o que han intentado que han entrado y han recuperado la tierra quiero leer un extracto de una entrevista que yo misma hice este hace unos seis meses cuando estuve allí de una mujer que cuenta su experiencia como recuperadora de tierras en la comunidad de Salitre en 2012 dice esta mujer nosotras corrimos a la montaña porque venía el montón de finqueros si digo que eran 200 eran pocos y nosotros éramos puras mujeres corrimos y corrimos para escapar y nos topamos con una patrulla de la policía y ellos mismos les dijeron a los finqueros por ahí se metieron ahí nos dimos cuenta de que estaban con ellos y nos alumbraron con los focos del carro esos que utilizan para la cacería yo pensé que era la última vez que iba a ver que iba a alzar a mi hijo en brazos y por ratos nos abrazábamos y llorábamos y así pasamos tres días recostadas en la montaña sin alimento ni ropa y llovía mucho como llovía a mi hermana le dio infección por una subida de leche estaba dando de mamar y le dio fiebre nuestros hijos estaban con mi mamá pero no teníamos cómo comunicarnos con ella no sabíamos cómo estaban en ese rato a mi mamá le quemaron la casa y nuestro campamento allí arriba también y el del puente también lo quemaron fueron tres días que nos dieron persecución y la última noche yo pensé que nos habían encontrado ellos con sus focos nos alumbraban y yo pensé madre tierra haga que su fuerza nos proteja y no nos vieron durante mucho tiempo nosotras no hemos podido ni hablar de esto sentarnos y hablar de lo que nos habían hecho estamos denunciando como violencia de género y violencia racista violencia de género es porque todo este tiempo en que se han han existido recuperaciones de tierras no se ha visto tanta organización de personas no indígenas no se ha visto tanto odio directamente hacia hacia un grupo de personas que estén recuperando tierras sino específicamente fue porque éramos nosotras mujeres varias mujeres varios grupos de mujeres que estábamos recuperando tierras y la racista es porque principalmente somos líderes de la comunidad somos mujeres líderes que hemos venido alzando la voz por el tema del racismo por el tema del patriarcado por todo ese machismo que se crean las comunidades de decir que la tierra es específicamente de los hombres y los hombres ganaderos o los hombres blancos que tienen dinero para hablar del impacto distinto de la violencia en las mujeres Marcela este tema es muy poco tratado si se sabe poco de lo que está pasando con los pueblos indígenas en Costa Rica todavía menos hablar del efecto y hablar del efecto desigual en las mujeres por supuesto que hay una característica específica las mujeres son las que están llevando incluso se llaman se reconocen como las recuperadoras de tierra pero de ellas no se está hablando porque hay también toda una relación con sus compañeros de lucha donde ellos son como a lo mejor los que más exponen por lo menos mediáticamente eso es un poco mi intuición a raíz de las cosas que pues he leído y nada los señores los señoros terratenientes que son unos hijos perfectos de ese patriarcado racista capitalista y colonial que se expresa con letalidad en este momento en los cuerpos territorios porque no podemos dejar de relacionar el cuerpo de las mujeres y los territorios como no separadamente sino como uno solo sobre todo porque eso es un aporte de las mujeres indígenas del feminismo indígena a las corrientes feministas Bueno pues muchas gracias Marcela vamos a acabar ya este ha sido un programa muy largo muy difícil de preparar también complejo y yo quiero antes de terminar agradecer a todas las personas que nos han ayudado por un lado me gustaría agradecer a Gustavo Oreamuno de la asociación DITSO de Costa Rica a Jimmy Vargas de Radio Machete de Costa Rica a los profesores Marvin Amador de la Red Mica de la Universidad de Costa Rica a la profesora Sinia Zúñiga del CICDED de la UNED de allá a Sebastián Furnier de la UNED de Costa Rica y de forma especial a Rosa Galán de Radio Di Palme de Almería por supuesto a Marga y a Lourdes que nos están haciendo el control y la cuestión técnica en estos momentos y de forma muy muy especial a los recuperadores agradecemos a los recuperadores y a las recuperadoras indígenas de Cabagra de Salitre de Térraba y de Chinakichá cuyas voces han tejido estos relatos para terminar gracias Marcela por haber participado en este programa a ti y a la UNED y a las compañeras que están ahí creo que es es dar voz y dar espacio a las que a veces no la tienen y desde sus mismas voces y experiencias muchísimas gracias bueno yo al pueblo de Costa Rica le pediría que que realmente comprenda que vivimos en un país que no somos igualiticos que somos un país a donde somos distintos y diferentes pero que tenemos derecho existe mucha diferencia y mucha discriminación principalmente para los pueblos indígenas y que esa discriminación la vivimos día a día muchas gracias que nosotros nos escuchamos del mundo y nosotras Música ¡Gracias!